Música El aservidor de alguien en el signo virtual tiene corazones, genera el cron y match power con la que se enteran los campeones pero un día desaparecieron sin razón sus seguidores quedaron en el vacío cuatro años de esperanza de emoción la fe en casa de su regreso tiene vio Arque Inglés nos unió sin pensar en el largo abeso nadie puede faltar esperamos un regreso sin cesar en el mundo virtual que nos hace vibrar las partidas serán pura actividad cada día ganaban sin demorar la comunidad siempre con su lealtad con el corazón latiendo a mil por hora hay rumores de un retorno cercano la esperanza nunca muere cada día es un nuevo comienzo porque la esperación todo no te cede a quien eres lo suyo sin cesar en el alma razón nadie puede faltar ahora han vuelto vamos a celebrar por la gloria eterna de este canal los líderes han vuelto al canal es hora de gritar y festejar a quien me junto vamos a pesar de parte de aquí amor sin cesar hola todo el mundo bienvenidos a un nuevo video de art gamers x que es esta cosa rara que estás haciendo crawl es un experimento quiero ver que tal sale lo vamos a hacer en vivo podría hacerlo todo antes y luego mostrarlo pero no quiero que veamos tal cual como va a salir o sea en vivo para mi ustedes ya lo están viendo grabado se entendió el punto por qué estoy explicando tanto en fin cuestión seguramente al principio ya habrán escuchado esa maravillosa canción creada por alguna extraña ía bastante bien quedó te digo para hacer algo que se inventó aleatoriamente y pensé como estoy probando estas porquerías de las inteligencias artificiales en el disco le estoy molestando como un poco mucho ya con una imagen atrás de otra hasta algunos suscriptores los he pasado al lado femenino en fin que pedí en la comunidad sugerencias a ver si acá está este hermoso posteo que había hecho en el que me pidieran cosas que podíamos crear con la inteligencia artificial a ver que salía obviamente nos faltaron los típicos pedidos de assassin creed y de argy porque argy es un ser de luz que merece aparecer y bueno como estoy probando este como se llama bing esta mierda de microsoft por ejemplo acá que tenemos esto yo quería el logo del canal pero claro obviamente bing no interpreta que carajo es argyamers no nos conoce casi nadie y se inventa unos logos aleatorios te digo que los dos primeros están bien bastante bien quedaron con esos joysticks el tercero y el cuarto ya directamente ni escribió bien el nombre ahí vemos que dice argyamers y el último dice argrambr que cojones quiso escribir acá que está en polaco esto y ahora que mierda pasó ah perfecto sin acceso a la red maravilloso justo ahora se me tiene que ir internet por qué motivo ni puta idea ni puta idea te vamos a volver a aprender no es maravilloso que justo ahora me vengas a romper las bolas de esta manera no dale dale funciona por el amor de dios mira que prácticamente cada vez que grabo no necesito internet ah ahora resulta que cuando me hace falta identificando sin acceso a la red bueno está bien es argyamers gente nunca puede ir perfecto un video nunca siempre siempre tiene que destacar algo que nos rompe las pelotas es maravilloso ayome anonadado ante tanta perplejidad y no se conecta y no se conecta pero la puta madre ok pausa necesaria bueno día 2 de este intento de video que calculo que ahora va a ir porque ayer esa maravilla de internet que nunca volvió quedó muerta totalmente arné desapareció y no se por qué mágicamente aparecieron para hacer la conexión de fibra óptica no quiero pensar que es una conspiración que estaba todo armado que ellos me habían cortado antes en internet pero cuestión que se cambió el servicio gente que ahora va como la puta madre como debería ir siempre bien rápido ya era hora de actualizarse ya era hora tocará generar imágenes poría que me han pedido algunos hermosos argamitos vamos a empezar con la lista nuestro querido compañero traumado de discord lobo del terror que pide crawl vestido de asesino y una archi entrenadora pokemon a ver que tal quedan no se si juntos o separados si vamos a hacerlos por separado porque a lo mejor con la cantidad de descripción que tengo que poner no alcanza ahí está vestido como un personaje de assassin's creed que salga y que salga gente vamos a crear mágicamente a ver si me hizo caso y lo hizo bien yo estoy poniendo mi descripción física lo mejor posible pero bueno la IA lo interpreta como quiere ojo 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 atento a que carajos es esta cara de tipo preocupante no yo no tengo el mentón así no a ver que que está bien que el traje lo hizo bien que fachero que soy está como consumido vamos a hacer un segundo intento no me gustó como quedó segundo intento segundo intento a ver es muy es muy cara de modelo hacemos una persona más normal del mundo real a no ser que la IA le guste crear juzbandos en cuyo caso bueno es lo que hay tiene un problema con el tipo de caras porque porque siempre porque las mejillas hundidas porque esta cara que parece que si estuviese operado mira 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 lo que es ese rostro no amigo o sea está bien todo lo que genera menos menos la cara que es lo importante no me convence no me convence esa cara sabes que lo vamos a hacer animado ya que al hacerme una persona real se ve muy preocupante que esté en 2D a la mierda vamos guía vamos vamos si tengo estos aceleradores para que me crees rápido porque tardas tanto bueno mira dentro de todo que queres que te diga eh está un poco mejor hecho no se parece en nada a mi pero mira tiene lo suyo es una mezcla grara no parece como el traje de Altair por debajo y por encima el de Connor el pelo como que se quiere parecer tendría que haber puesto me olvidé de cuerpo completo te imaginas que ahora me vuelve a cambiar la cara y me lo hace totalmente diferente de nuevo bueno yo no tengo ese mentón tan marcado para nada mira y mira que yo le puse que tendría que ser más redondeado sin tanta fuerza pero en fin eh eh que se yo bastante bien mira yo te diría que esto está bien pero esto está bueno porque le puse un poco el color como azul celeste tendría que elegir uno para que quede ¿sabes qué? este este que me tapa el rostro total me lo muestra acá listo vos vas a ser el ganador campeón un momento porque pará 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 ahora falta lo mejor falta Archie como entrenador a Pokémon ok a r Gracias. 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 Ahí lo tenemos. A ver qué me sale. No sé. O detallé muy mucho o detallé muy poco. Una de dos. ¿Me vas a poner un líder de la revolución como corresponde? Guarda. Guarda. Guarda a esta. ¿Qué problema tiene esta idea con las caras? Mirá, mirá. Aunque me gusta. Está bien. Está bien cómo quedó. Parece líder de una revolución en el futuro. Pero la cara. La cara esa que no me convence. Mirá. ¡Wow! Así de bueno estoy. ¿Cuándo tuve marcado los abdominales de esa forma? Ok. Mirá. ¡Ay! Esta quedó genial. Esta mirá. Salen de ocho cientos de fondo. ¡Uy! Esta está maravillosa. No me gusta para nada la cara. Pero bueno. ¿Sabés qué? Es lo que hay. Venga. Perfecto. A ver. Vamos a hacer un intento más. Si no me queda. Elijo esta. ¿Sabés qué? Voy a ser literal. Rostro de persona normal. A ver si me entendés. Guía. Que no todo el mundo es así de fachero y sexy en la vida. Puede ser. ¡Ojo! 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 Que. A ver. Tiene pinta de. Está más flaco como debería ser. ¿Eh? Se ve bien. No es la cara tan. Acá me hicieron en modo robótico. Esto es preocupante. ¿Sí? No. Mirá. Es. Es más delgado. Sí. Pero sigue siendo esos cachetes hundidos. En el futuro la gente se puede operar también. Aquí tendré que ponerle cara fea para que me haga caso el puto programa. Pero mirá. Mirá. Más allá de la cara. Pero bueno. Si me dejara cargar mi cara para que más o menos interpretara. Pero no. No. No deja. Esto es todo texto convertido. Ahí está. Acá tenemos a Kroll liderando la rebelión contra las máquinas. ¿Les gusta? El señor Dreamcast que debe venir de la empresa SEGA nos puso la todapoderosa Archie ganándole a Ezio. No sé yo si la IA esta deja crear escenas violentas. Se pone medio censurador. Vamos a ver qué tal queda esto. Algo va a salir. A Ezio no lo describí porque pongo su nombre. Quiero creer que la IA lo reconoce. Es un personaje conocido. No hace falta explicar cómo va vestido y todo. Contenido de imagen no seguro detectado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué palabra rara escribí? Ah. Será la palabra sumiso. ¿No? Ok. Ok. Me dejó. Me dejó hacer algo maravilloso. Pero. Dios. Qué kawaii. Está Florencia de fondo incluso. Mirá. Pero. ¿Por qué la están sujetando de las muñecas? ¿Qué pasó acá? Mirá. Ya tenemos a Archie. Y de fondo tenemos un Assassin con la cara tapada. Pero. ¿Podría considerarse eso? Como que. Es Ezio que está rendido frente a ella. A ver. Hacemos un intento más. Y si el próximo no sale. Bueno. Dejaré una de esas. Archie me la hace bien. El problema es que no interpreta el concepto de que. Ezio debería estar ahí. Junto a ella. Ay. Mirála. Mirála. Modo chibi. Hiper chibi kawaii. Ay. Dios. Con su espadita. Con su espadita. Que no debe cortar ni manteca. Qué adorable. Y acá está Ezio de fondo. Pero. Dios. No. No. Y no había visto. ¿Por qué? ¿Por qué? Preocupante que se esté ahí. ¿A qué le pasa con los pechos? Basta. Basta. ¿Saben qué? Ese es el problema por estar siempre pidiendo a Assassin's Creed. ¿Ves? Por no ser originales. Por no tener otro videojuego en su cabeza. Siempre lo mismo. Vamos a ver. Da Vinci dibujando cosas decentes. Me puso acá Javi Corpazcoya. Lo que sea. Y cuando le pedí decentes como. Me dijo que no sean infantes en cuero. Ok. Gracias. Gracias por la aclaración. Leonardo Da Vinci dibujando cosas decentes. Así. Tal cual. Quiero ver qué interpreta y qué me saca. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Me hizo literalmente a Da Vinci dibujando. Ok. Está siendo el hombre del Vitruvio acá. ¿Por qué tiene una calculadora? ¿Por qué? ¿Por qué tiene una puta calculadora? Es un viajero en el tiempo. Da Vinci. Mirá. Mirá qué expresión. Ahí lleno de frasquitos. Cosas decentes. ¿Qué hay en la pintura? Muchos hombres abrazándose. Bueno. En el renacimiento habrá sido decente esto. Pero. Ok. Vamos a ser más específicos. Me da miedo. Cada vez que tengo que estar esperando. Me da miedo lo que puede aparecer acá. Porque a veces es muy preocupante. Otras veces es divertido. Y casi nunca es lo que uno quiere. O lo que uno se imagina en la cabeza. Eh. ¿Por qué? No. No me refería a esto. ¿Qué mierda es esto? La Gioconda con barba y traje de Assassin. No. ¿Qué? Ok. Ok. Eh. Da Vinci dibujándose a él mismo. Ok. Oh. ¿Qué? What the fuck? El nuevo hombre de Vitruvio. Con pistolas. Haciendo este gestito. Wow. Me entendió cualquier cosa. La idea. Me entendió. Vamos a poner Leonardo Da Vinci. Y si lo pongo entre paréntesis lo entenderá mejor. Leonardo Da Vinci. Versión de Assassin's Creed. Dibujando. Ya que tienen que ser cosas decentes. Dibujando. Gente vestida. Dibujando gente vestida. Uno de todos estos de acá. El de Violeta. Será Da Vinci. Calculo yo. Siempre dibuja el puto hombre del Vitruvio. No tiene otro dibujo este hombre. Miralo acá. Miralo acá. ¿Vendría ser un Da Vinci vestido de Assassin dibujando? Sí, sí. La idea se va y carajo. No interpreta a qué versión de Da Vinci me estoy refiriendo. Por cierto. Este acá es Jesucristo. Jesucristo se está mandando un dibujo con Da Vinci. Vaya crossover. Acá son varias personas haciendo un dibujo. Y de nuevo Jesucristo de fondo ahí. No me entiende muy bien la idea. Y acá. Mirá. Acá haciendo un dibujo. Explicándole a la gente. Listo. Venga. Da Vinci vestido de Assassin dibujando. Es el que más me gusta. Ganó este. Ganó este. De una. ¿Qué tal Argy en un mecha tipo escena cómica toda random? ¿O qué? O quizá Max O'Crawl con los trajes de alguno de los Assassins. Sí. Igual ya estamos mucho con los Assassins. Vamos con lo de Argy. Cuando le pedí que me definiera bien escena cómica random. Me puso. Imagínate algo tan adorable con una sonrisa maníaca mientras destruye demonios o zombies. No me va a dejar hacer nada de sangre la IA. Así que no sé hasta dónde puedo. Vamos a poner Argy. Ahí está. Ropa futurista anaranjada. Dentro de un mecha. Un robot mecha. Porque no sé hasta dónde la IA comprende los términos internacionales. Luchando contra zombies en un paisaje en ruinas. A ver si así me lo entiende. A ver si así el jodido programa quiere hacer algo digno. Ojo. 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 Atento al dibujo. Mirá. Pero mirá. Ay, Dios. Qué adorable. Argy con su mecha y los zombies que vienen allá de fondo. Es una cagada que el pelo no me lo hizo del color que correspondía. Bastante bien te digo. Pero si lo del pelo ya está aclarado, ¿no? Sí. Sí, pero a veces no sé por qué no lo entiende. Ok. ¿Sabés qué le vamos a poner ya que el otro lo quería adorable? Estilo cartoon. A ver si así la imagen me la hace como más... Uy, todo tierno, feliz. Mientras de fondo hay zombies peligrosos. Ay, por Dios. Ay, por Dios. El nivel de adorabilidad. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Ay, y mirá de fondo los zombies ahí. Con ojitos amarillos sonrientes. Y Argy a punto de destruirlos a todos. Me encantó, me encantó. No, no, no hay que hacer más intentos, ¿no? Ya está, ya está. Ganó, ganó. Tiene como un... Atado una colita atrás del pelo. Pero bueno. Tan específico no nos podemos poner. Mirá. Es Argy. Es Argy totalmente adorable. Venga, ganó. Ganó, pero mil. Que tampoco había muchas opciones, por cierto. Porque me generó una sola imagen en vez de cuatro. El señor Bastia en GP fue más sencillo. Argy Super Saiyajin. Listo. Y cuando le expliqué el color del pelo. Rubio como Super Saiyajin. Me pidió que fuera de color azul. Ok. Así que va a ser Argy en Super Saiyajin Blue. No juego. No. No voy a hacer click. No. El juego no oía, perdón. Porque... Qué preocupante es que es con el cuerpo. Ok. Voy a generar hasta que me haga una Argy de la edad correcta. ¿Sí? Voy a seguir porfiando. A ver. ¿Cuántas veces lo tengo que explicar? Ojo, 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 ojo que... Esto entiende como traje de Goku. Un traje de colegial japonesa con los colores de... A ver. Está bien. O sea, el pelo azul, pero no tiene el peinado que yo le pedí. Este se parece un poco más. ¿Eh? Bastante más parecido. Y esta... No. Dentro de todo... Es la que mejor quedó, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que este es Argy en Super Saiyajin Blue. Si hubiera pedido la versión dorada seguramente iba a ser más fácil. Pero bueno. Para mí este ya ganó. Quedó bien. Y el último me había puesto Argy en Cosplay de Ezio. Es como... Ya está. Ya lo hice. ¿Sabes qué? Ya está. No. Lo vamos a hacer en... En otra versión. En otro estilo de dibujo. Para que sea diferente. Porque, gente... Uf. Qué monotemáticos que son, ¿eh? Por Dios. A ver, a ver, a ver. A ver el último dibujo del día. ¿Qué tal sale? Cha-chan, cha-chan. Por favor, hácemelo bien. Y... Oh. Ok. Sí, yo le puse fotorealista. Pero me dio gracia porque... En la descripción le dije... Que estuviese... Estuviese empuñando una hoja oculta. Y la IA fue tan jodidamente literal... Que sí, tiene en la mano una hoja. Que no es muy oculta, pero es una hoja al fin y al cabo. Ok. Igual me encanta, ¿eh? O sea, mira. Es Sargi modo realista. Toda cachetoncita ahí con venecia de fondo. Quedó lindo. Quedó... Ay, mirá. Ay, mirá. Qué carita redondita. Ay, es María Elena Fuseneco. Ay, ay, por Dios. Ay, por Dios. Se puede ser más adorable. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es... Ay, no. Si tuviera el ojo oculta ahí, quedaría justito. Y acá... Ay, acá la vistieron como un pibe. Me da gracia porque la vez que yo especifico que sea el traje de Ezio Auditore... Me pone el de Altair. Voy a probar de nuevo, pero si no... Es que... No, sí. Es que gana. Gana esta. Gana esta imagen. Quedó perfecto. En vez de la ojo oculta, vamos a decir que esté empuñando... Que esté empuñando una espada. Una espada del renacimiento. Así de específico vamos a hacer. Sí, porque si no, no sé cómo explico una hoja que sale de la muñeca. No me lo va a entender. Si ya no me entiende lo que es ojo oculta cuando estoy hablando de Assassin's Creed. Podría haber puesto la ojo oculta de Assassin's Creed, pero bueno. Hacemos este intento. Igual me queda un coso rápido más, eh. Mirá, mirá. No. Ay, no me hizo el color de ojos bien. Y este traje no es muy de Assassin's Creed. Acá sí. Acá sí, mirá, tiene los ojos bien. Ay, Dios. Es tan adorable. Con su espadita que te puede cortar la garganta al medio. Mirá, mirá. Ay, kawaii. Ay, no. Ay, esta quedó bien los ojos. Los ojos por poco. Se los puedo editar yo en Photoshop luego, obviamente. Pero mirá. Casi perfecto. Casi perfecto. Listo. Vamos a usar el último acelerador que tiene este programa que te regala 15 por día. Igual luego sigue generando, eh. Solo que un poco más lento. En vez de hacértelo en 10 segundos, te lo hacen 40, 50, un minuto. Depende lo que se ponga a pensar. No es tanto tampoco. Aparte, yo estoy cortando. Así que esto, por más que esté grabando. ¿Cuánto llevo grabando? Momento. 40 minutos. Pero esto no sé si llegará a 20 incluso. Ay. Ay, sí. Ay, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ay. Qué adorable. O sea, esta daga es lo que interpreta la guía como ojo oculta. Pero bueno. Mirá, mirá, mirá. Bastante bien, eh. Uy. Me encantó. Me encantó. Pero no sé por qué la cara... Media preocupante salió acá. Ay. Adorable. Pero no es el traje de Ezio y su peinado no corresponde. Mirála, mirála. Mirála, mirála si no es... Ay, tengo una duda. Esta. Ok, 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 ok. Esta de acá o... Es que a mí se me hace mucho más adorable. Bueno. Pero como pedían con el traje de Ezio, es el más parecido. Lo respeto bastante bien. Un intento más. Un intento más. De estos que genera más lento. El último. Si no sale, bueno, elegiremos la que tenga más parecido el cosplay de Ezio. Que básicamente es lo que pidieron. A ver, a ver, a ver. A ver qué generó acá. No sé por qué esta obsesión de hacer el traje todo marrón. Ok. El mentón de Archie se me hace raro. Ojo, eh. Ojo. Qué pinta de packer. De chica peligrosa. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo está con la espada. No da nada de miedo. Dios, es adorable. Es adorable. Bastante bien, pero... Dentro de todo te digo... Este es el que respeta más el traje de Ezio. Es que no, no sé. No me convence la cara. Hay algo en el rostro que... Pero es que este es adorable. Es que este es jodidamente adorable y cachetoncita. Mirá, mirá, mirá. Igual que este, igual que esta, pero... Oh. ¿Sabés quién va a ganar? Va a ganar esta con el traje de Altair. Por un lado. Y por el otro este. O sea, con la capucha. Me gusta, me gusta mucho más que... La cara está media preocupante. Ya está. Ganó acá Archie. Perfecto. Ya está todo hecho. Todo finalizado. De hecho, ¿sabés qué vamos a hacer? Mientras carga voy a escribir simplemente... ArtGamersX. A ver qué interpreta la IA con esto. No nos conoce para nada. Pero bueno. Crear. Que salga lo que salga. Y mientras tanto, gente, nos vamos despidiendo. Bastante bien salió. Espero que estén a gusto. No sé. Podría intentar mil veces hasta tener algo específico. Pero sería mucho trabajo. Y esto tenía que ser un video rápido que saliera así nomás. Que se me ocurrió de golpe porque estoy boludeando con este día desde hace rato. Espero que les haya gustado el video. Ya saben. Pueden tirarnos su like huérfano para darle cobijo. Que la Archie en modo Assassin le va a dar cobijo y amor. Un comment copado más abajo que los respondemos absolutamente todos. No hagan pedidos ahora en los comentarios. Porque ya se hizo en su momento en la comunidad. Si piden ahora tendría que hacer todo otro video y no habría la suficiente cantidad. Ya se lo perdieron. Si me dan más ganas en el futuro haremos otro. Si les gustó. Depende que tan bien recibido sea el video. Eh... ¿Dónde carajo me quedé? Ah, sí, sí. Tienen que darle al suscribe. Obligatorio. No pueden escapar. Tienen que ser parte de la secta. Argamitos como tal para disfrutar de estas hermosas mierdas que hago por día. Y luego las comparto en Discord. Hay un Discord donde pueden entrar para hablar con la comunidad. Y muchas otras redes sociales. Facebook. Twitter que ahora es sex. La X se la robó de ArgamersX. Es Elon Musk. Seguro. Instagram. Y también Patreon y Paypal donde nos pueden donar. Demasiadas cosas. Gracias por su paciencia. Las imágenes están en camino. Pero están tardando más de lo esperado. Esto te lo dice siempre cuando no tiene acelerado. Nada más. Todo el spam fue hecho. ¿Qué? ¿Qué carajos es esto? O sea. O sea, la IA interpretó la parte de Gamers. Entonces pone gente jugando. Mi pregunta es. ¿Por qué cada vez que genero algo con este programa que pertenece a Microsoft? Referido a los videojuegos. Siempre me muestra un mando de PlayStation. ¿Microsoft te estás saboteando a vos misma? ¿Qué onda? Y de fondo no sé que estás jugando. Ese personaje no me suena. A lo mejor está inventado. ¿Quién carajo es este chino? ¿Quién es este chino? Ok. Esto es lo que interpreta como ARGAMER. Mirá de fondo. Iron Man con una espada. ¿Qué corno pasa acá? Mirá, mirá, mirá. Claro. ¿Qué es Thor con una espada? Son los Avengers. Aunque tiene medio pinta de Assassin's, eh. De Assassin's de otras épocas. La IA está interpretando que ARGAMER CX es solo Assassin's Creed. Eso me está queriendo decir. Mirá, Call of Duty de fondo. Ok. Y este jugando todo feliz. Es un mando de PlayStation, pero mirá los botones. Tiene los colores de Xbox, eh. En fin. No sé. Y siempre hay un muñequito de Spider-Man ahí. No, no, no. ¿Sabes qué voy a poner? Mirá. General Crawl y Max Power. Este mensaje es demasiado impreciso para generar imágenes adecuadas y de alta calidad. Prueba un mensaje más largo y descriptivo. La IA nos odia. La IA nos trata de imprecisos. Los youtubers General Crawl y Max Power jugando videojuegos juntos. ¿Así te gusta? ¿Y a de mierda? Advertencia de contenido. Este mensaje se ha bloqueado. Nuestro sitio ha marcado este mensaje todavía porque puede estar en conflicto con nuestro... Claro, porque no podés poner a veces nombre propio de personas. Ok. Andate a la mierda, IA. Chau. No quiero aparecer. Al cabo que ni quería. Ahora sí que nos vamos, gente. Adiós. Chau. La la la. 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 La la la.